No llegó a ser rechazada porque la candidatura de Dobra Lucic fue retirada antes por el gobierno frente a la posibilidad de no contar con los votos necesarios y ante la imposibilidad de atribuir solo a la ADC y al PS la promoción de su nombre, algo que era responsabilidad conjunta. ¿Por qué cayó Dobra Lucic? Bueno, por varias razones. Por los errores que cometió en la audiencia ante los senadores. Ahí a pesar de lo amables que fueron los legisladores cuando respondía a los cuestionamientos recogidos por diferentes medios, ella manifestó cosas como que hay que regular a la prensa o que decir que la justicia era distinta para los pobres era una cosa sin sentido. También cayó por haber faltado la verdad ante los senadores a quienes negó haber hecho nada en favor de John Campos, el famoso operador político o judicial, cuando después supimos que entre otras cuestiones había llamado a la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel para pedirle que lo nombrara notario interino. Lo grave es que Lucic no perdió apoyo por su relación con un operador político, sino por su relación con ese operador, John Campos, condenado por agresión a menores. Porque relacionarse con operadores o jefes de campaña es algo que ocurre todo el tiempo, todos lo saben, y que les parece tan natural a senadores y candidatos que la propia Lucic lo reconoció abiertamente ante la parsimonia de los parlamentarios. Fue la ciudadanía la que manifestó su molestia ante la evidencia de estas prácticas y la naturalización del cuoteo, que es la forma en que se designan los máximos cargos no solo del Poder Judicial, sino del Banco Central, Televisión Nacional, el Tribunal Constitucional y un largo etcétera, uno tuyo y uno mío. Y ese es el problema de fondo. Las razones por las que no cayó Lucic y que como ahora, antes también estuvieron presentes y naturalizadas en las nominaciones anteriores. Favores que nunca son gratis y cuoteo que impide que sea solo el mérito lo que ayuda a ascender. Eso opino yo. ¿Y tú? ¿Qué opinas?